Hola, mi nombre es Vesna Bay, soy la poetisa y bailarina, membro de asociación de escritores de Serbia, su propia poesía Lavajno, estos tres poemas son del libro las Violetas Flores de Havre. Volví a que soy pehar en tus ojos, volví a que me vea la luz en tus ojos, volví a que me vea la luz en tus ojos, volví a que me vea la luz en tus ojos, volví a que me vea la luz en tus ojos, volví a que me vea la luz en tus ojos. Solo por tu Health y göz de wer해�, tan solo por tu voz en tus ojos, volví a que me vea la luz en tus ojos, volví a que me vea la luz. Solo por tu amor, en el momento en el corazón te voy por estar no lo que te sirve. ¡Sucharé, porque es amor el nombre que te sirve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!